Oración para que piensa en mí y me busque desesperadamente. Antes de comenzar, concéntrate en la persona que quieres recuperar y di su nombre internamente tres veces. Dios de amor y bondad, Tú que haces todo lo imposible posible, te suplico, quites de mi corazón el dolor y la angustia. Te pido que protejas y bendigas mi hogar y me ayudes a que mi amor vuelva a mi lado. Que la unión que tantísimo anhelo llegue de nuevo a mi vida. Te pido por el regreso de mi pareja que vuelva a mi lado. Ayúdanos para que encontremos la forma de perdonarnos, y volvamos a ser la pareja dichosa que éramos, y darnos el uno al otro lo mejor de nuestro corazón. Por favor, une nuestros corazones y ayúdalos a enlazarse con la luz de Tu amor. Abre su corazón y deja que mi presencia entre en él, para que piense en mí y me desee con un amor dispuesto a amar sin dudas ni miedos. Fuerza divina ilumina mis días con la presencia de la persona que amo. Una en nuestros caminos y amárralos al mismo destino. Que nuestra relación de amor se manifieste con la iluminación del amor verdadero y puro. Dios, no permitas que pierda la esperanza. Sé que la reconciliación es posible, pero sin Tu ayuda no puedo conseguirlo. Sé que nos amamos y somos complementarios. Es el amor de mi vida, por eso consigue que recapacite y aleja las decepciones e infidelidades. Ayúdame a encontrar el camino que me una a su destino. Te pido que jamás volvamos a separarnos, que nos unas en las diferencias y nos ayudes ante las dificultades. Que Tu sabiduría infinita inunde con poder nuestras vidas y la pureza de nuestros corazones se desnude ante la presencia de un amor real y sincero. Señor, haz posible que se encienda la llama de amor y pasión que hasta hace poco existía entre nosotros. Que vuelva la estabilidad emocional a nuestras vidas y se aparten todos los obstáculos y personas que lo impiden. Permite que entre nosotros haya mejor comunicación, sin malos entendidos, ni orgullos, ni soberbias. Que nuestras mentes y corazones se abran al perdón para olvidar generosamente los daños causados y sepamos dejar a un lado los resentimientos y todo lo que nos hemos ofendido y lastimado. Bendícenos Dios. Muéstranos el camino para que nuestra relación continúe. Aleja la separación y haz que el amor entre nosotros sea el pilar de nuestra relación. Deposito mi confianza en ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a tener más fe y esperanza. Llena nuestro hogar de caridad y entrega a los demás y no nos abandones ahora que te necesitamos. Envía tus benditos ángeles para que cuiden y vigilan los pasos que damos y no nos apartemos de tu senda. Te suplico que podamos estar juntos y tener una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Tú que unes los corazones con los hilos del universo. Te pido que amarres nuestros corazones para que nos busquemos y encontremos. Te pido que sueñe conmigo constantemente, que al levantarse de sus sueños me imagine a su lado y venga a buscarme. A ti te pido, generador de todo el amor que existe en este mundo, que mi presencia en sus pensamientos esté presente y quiera verme y hablarme. Que me busque desesperadamente y quiera besarme cuando me encuentre, abrazarme, protegerme y cuidarme. Que no exista nada ni nadie por lo que sienta la misma necesidad e intensidad. Ayúdame a que mi amor salga a buscarme ahora mismo. Que quiera verme y sentir mi cuerpo, mi presencia y mi mente enlazándose con su corazón. Que tu poder una nuestros caminos en el mismo camino bajo la gracia del universo. Por favor, Dios, escucha mis súplicas sinceras que salen desde lo más profundo de mi ser. Te ruego, salves mi pareja, no dejes que lo que hasta ahora era felicidad tenga un mal final. Ayúdame a recuperar esa unión que teníamos y que nos hizo sentir tan dichosos. Quiero y necesito que vuelva conmigo rebosante de cariño hacia mí. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios con lujo de detalle que deseas en este preciso momento. Y para reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Haz que nuestro amor sea puro y verdadero, que sea más poderoso que nuestro egoísmo, que nos valoremos y respetemos en todo momento y me corresponda en mis sentimientos, que me quiera con ardor, entrega y total fidelidad. Aleja de nuestras vidas las discusiones, la incomprensión y los reproches. Aleja todo aquello que nos pueda separar. Haz que ninguna persona interfiera en nuestras vidas para que pronto, cuanto antes, volvamos a ser una pareja enamorada, completa y dichosa. Poderosa conciencia que iluminas con tu luz los caminos del destino y el amor. En las noches más oscuras y en los días más claros, te pido que ilumines nuestros corazones y los inundes con el amor que siento. que mi presencia y mi nombre aparezcan en sus pensamientos y piense en mí como lo hago yo. que la chispa de un ardiente fuego de pasión se manifieste y nos una en una celebración de puro amor. Que la felicidad nos una, que su espíritu se encadene y amarre a mi ser con la bendición de pasar el resto de nuestros días juntos, amándonos y respetándonos y respetándonos unidos para siempre. Permanece siempre junto a nosotros, Dios. Presérvanos de todos los males, de las desgracias y peligros y alcánzanos una encendida caridad para adorar siempre a tu Hijo que por nosotros murió crucificado. Guíanos para que nuestros pasos en la vida siempre se encaminen por la senda de la virtud para así llegar algún día a la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha traído esperanza, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Hasiga. No olvides de suscribirte al canal. Adiós para recibir. Abares…